Tremenda preocupación En Miami nadie quiere bailar, en Miami nadie quiere gozar, con Timbalay no se va a parar En Miami nadie quiere bailar, en Miami nadie quiere gozar, con Timbalay no se va a parar Todos andan preocupados porque en Miami nadie quiere gozar, todavía no han encontrado esta receta que los hace bailar Ya se está comentando de que en Miami estamos arrasando, no te molestes mi hermano, si nuestra música está llegando En Miami nadie quiere bailar, en Miami nadie quiere gozar, con Timbalay no se va a parar En Miami nadie quiere bailar, en Miami nadie quiere gozar, con Timbalay no se va a parar Dame un fin, un fin, que yo te traigo la clave Ay, dame un fin de todo esto, oye, ay que te traigo la clave Pero dame un fin, un fin, que yo te traigo la clave Dame un fin, que yo te traigo la clave Dale duro, Ayro Para que repete En Miami nadie quiere bailar, en Miami nadie quiere gozar, con Timbalay no se va a parar En Miami nadie quiere bailar, en Miami nadie quiere gozar, con Timbalay no se va a parar Seguro que no Seguro que no